¡Estudiante! ¡Oh, buenos días, señor profesor! No sé qué les voy a enseñar hoy, porque no busqué nada. ¡Anda, el profesor es un tito! Pero, ¿puedo buscar algo? ¿Qué quieren aprender hoy? ¿Algo de matemáticas? ¡No, yo quiero aprender... ¡Historia! ¿Historia? ¿Pero sobre qué historia? Hay un montón de historia en el mundo. ¿Cómo se creó el pueblo mermelada? No sé cómo se creó el pueblo mermelada. ¡Qué profesor es este! ¡No sé, no sabes nada, Ale! ¡Pero, ay, perdón! ¡Profesor, profesor! ¡Entonces, coloque muchos ejercicios en la pizarra! Bueno, algo del pueblo mermelada que les puedo decir es sobre esos sucesos paranormales que han pasado. ¡Ay, ya! ¿Cuáles sucesos paranormales? ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Yo sé, yo sé! ¿Cuáles, ven? ¿Cuáles? ¡No de la luna, Ale! ¡Lo último que pasó fue de la luna! ¡Es verdad! ¿Tú sabes sobre eso, Morita? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo pasé! ¡Lo siento! ¡Es que me dio un lag mental! ¡No me acordaba que tenía que hablar! ¡Estaba pensando en...! ¡Ah, Morita! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estaba callado, Morita! ¿Por qué, Morita? ¡Sí, ya sé! ¡Déjeme, por favor! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Sí, sorré! ¡No, profesor! ¡Morita no está poniendo atención! ¡Está poniendo atención, profesor! ¡Yo le puedo decir sobre la luna maldita! ¡La luna maldita es un monstruo que acaba de salir últimamente! ¡Que nos está atacando y nos quiere matar! ¡Y tenemos que tener mucho cuidado porque si nos matamos vamos a morir! ¡Si nos morimos, no morimos, no morimos! ¡Si nos matamos, si nos matamos, no morimos! ¡Y no podemos morir! ¡Y tiene, tiene, profesor! ¡Se va a bucear, Ale! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ya, Morita, relájate! Ok, ya... ¡Señor profesor! ¡Puedes colocar muchos ejercicios de matemática! ¡Ey! ¡Cállate, Ale! ¡Ni lo puedes resolver! ¡Oye, profe! ¡Hablando de la luna maldita! ¿Usted sabía que si la mira directamente a los ojos... ¡Se va a transformar en una luna maldita y va a matar a todo el pueblo? ¡Ay! ¡No es cierto! A mi me contaron que 100 personas se transformaron en el pueblo y el pueblo explotó ¡Y estamos ahorita en un mundo donde está todo explotado pero no lo habíamos explotado! ¡No, Morita! ¡No, Morita! ¡Esto es falto! ¡Pero eso me contaron! ¡Me contó! ¡Me contó el papá de Timó! ¡Me contó el papá de Timó! ¡Aah! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Bueno, ya, no, bueno, ya... ¡No, pero porque me he hecho en mi... ¡Ay! ¡Ey! ¡¿Por qué lo botas?! ¡Bueno, porque lo botas! ¡Uh! ¡Ey, dame la risa! ¡Dame 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 la risa, Benny! ¡Dame la risa! ¡Ok! ¡Qué grosero me comporté! ¡Déjeme y siento! ¡Ya estoy! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno, profe! ¡Ya! ¡Siga con sus clases, profe! ¡Bueno, bueno! ¡Ya hablando de cuentos! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Hasta luego, señor profesor! ¡Chao, profe! ¡Chicos! ¿La clase estuvo? ¿Qué? ¡Profesor! ¡Ay! ¡Recuerde no mirar a la luna! ¡No me cierre la puerta! ¡No mirar a la luna, profesor! ¡Es cierto, profesor! ¡No mirar a la luna! ¡No es falso, Benny! ¡Tú no tienes que mirar a la luna! ¡Ten cuidado! ¡Es verdad! ¡No les creo! ¡Ay, Benny! ¡Solamente no mires a la luna y ya! ¿Ok? ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que yo tengo que ir a mi casa y tengo hambre! ¡Vámonos! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡Vieron esa luna toda fea! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo no vi nada! ¡Pero! ¡Ay! Benny, ¿cómo que no has visto nada? ¡Tienes que ver el cielo! ¡Desde mi casa no se ve nada! ¡Yo les dije que todo era falso! ¡Claro que no es falso! ¡No tienes que mirar a la luna, Benny! ¡Te puede pasar cosas malas! ¡Ticos! ¿Qué? ¡Yo estoy en mi terraza! ¡Veo la luna, pero no a los ojos! ¡No la vean a los ojos! ¡Les puede pasar algo malo! ¡No, no a los ojos! ¡Pero es muy fea! ¡Bueno, ya, chicos! ¡Ya es tarde! ¡Tenemos que ir a dormir! ¡Pero, por favor! ¡Prométanme que no van a ver la luna toda fea! ¡Por favor! ¡No, tranquilos! ¡No, tranquilos! ¡Tran bien! ¡Tran bien! ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, ya! ¡Bueno, ya, chicos! ¡Sueñen bonito! ¡Bye! ¡Chao! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ali! ¿Qué haces aquí? ¡Hola, bonita! ¡Ay, sí! ¡La puerta está un poco defectuosa! ¡Discúlpame! ¡Toma, sí! ¡Ay! ¡Una rosa! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Yo debería pararme bien! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Dime! ¡Por Benny! ¡Ah, sí, cierto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos allá! ¡Manos a la obra! ¡Bueno, ya no! ¡Ya cállate! ¡Ya mucho manos a la obra! ¡No! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Te estás yendo muy rápido! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya llegaste! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Quién toca la puerta? ¡Tú! ¡Tú toca la puerta! ¡Ay! ¡Ya toqué! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Que se apure! ¡Venny! ¡Que vamos a llegar muy tarde! ¿Qué le pasó, Benny? ¿Qué pasó? ¡Hola, Benny! ¿Qué pasó? ¡Venny, abrenos la puerta! ¡Por favor! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Benny! ¡Hola, Benny! Cuídate para ti, Blanquita ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Chorri! ¡Perdóname! ¡Escúcheme! ¿Ya estás listo, Benny, para irnos a clases? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero me siento muy mal! ¡No sé si quiero ir! ¡Yo debería, de verdad! ¡Estoy sintiendo un serio calambre en las piernas! ¡Que me estoy moviendo mucho y no debería hacerlo! ¡Alguien, por favor, me puede dar un golpe para que deje de hacerlo! ¡Quédate, chita! ¡Quédate, chita! ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Ya me estoy sintiendo mal yo también! ¿Qué pasó, Benny? ¿Por qué te sientes mal? ¡No sé! ¡Me duele la cabeza! ¡No puedo dormir bien! ¡Ay, Benny! ¿En serio? ¿Por qué me duele la cabeza? ¡Sí! ¿Qué? ¿Pero por qué no? O sea, ¿te duele la cabeza y nada más? ¡Pues me siento mareado! ¡No sé si quería vomitar en la noche! ¡Ay! ¡No! ¡Entonces no! ¡No vayas a clases! ¡Sí! ¡Pero no los quiero dejar solos en la escuela! ¡Ah! Además, hoy hay examen, Benny! ¡Ya! ¡Ahorita ya estoy bien! ¡Pero sí puedo ir con ustedes a la escuela! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Sí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor profesor! ¡Señor profesor! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Mirame, estudiantes! ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Cómo se siente usted hoy? Yo estoy muy bien, amanecí muy bien. ¡Ala! ¡Profesor! ¡Usted es muy alto! ¡Chicheto! ¡No! ¡Tú eres muy bajito! ¡No es cierto! ¡Ale no es bajito! ¡Ale es alto! ¡Mire! ¡Mire esa altura! ¡No, señor! ¡Le llego a ver! ¡Ay, Jessy! ¡Por cierto! ¡A ver! ¡Me voy a ir a la silla azul! ¡Porque me acabo de acordar que ese no es mi asiento! ¡Perdón! ¡Tenemos la mental! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, profe! ¡Lo siento! ¡Disculpe! ¡Que lo extraño! ¡No está! ¡No está! ¡Timo! ¡No sé qué le pasa! ¡Ya debe volver! Bueno, ya, pues ya. ¡Señor profesor! ¿Usted extraña a Timo? ¡No! ¡No! ¡Más o menos! ¡Oh! ¡Qué profesor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, Benny! ¡Oye, Benny! ¡Dime! 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 ¡Es que me ha dado la venta! ¡Ahora sí! ¡Oye, Benny! ¿Qué pasa? ¡Es pero por que sigo mirando! ¡Sí! ¡Es que sí! ¡Es un problema que tengo! ¡No sé! ¡Lo siento! ¡Oye, Benny! ¿Te sientes bien ya? ¿O te sigues sintiendo mal? Pues creo que quiero ir al baño ¿Por qué? ¿Tiarrea? Porque creo que no ¡No! ¡Lo siento! Ya, lo siento ¿Puedo ir al baño antes de que empiece su clase? Claro que sí Apúrate ¡Va, va, va! ¡Chao! Ay, ese venipo bechito le duele todo ¡Profesor! Mírame ¿Nos puedes, por favor, explicar la raíz cuadrada de la cuadrícula del inferior de la raíz del sol y dos por dos? ¡Qué! ¡Hala! ¿Qué te vas a decir? ¡Putos tres profesores! ¡Usted debe de resolverme esa duda, por favor! Pero, pero, pero yo no sé de qué te refieres ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe? Uy, no lo sé Mejor les doy la clase que tenía para hoy Pero hay que esperar a su compañero Ya debe estar viniendo Tenía dolor de estómago pobechito ¡Aquí! ¡Hala! 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 ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ale! 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 ¡Ven, Morita! ¡Ven, Morita! ¡Ven, Morita! ¡Ven, Morita! ¡Ven! 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 ¿Qué te pasa? ¡Benny! ¡Tú, tu cara! ¡Tienes la cara de la... ¡Una maldita! ¡Yo no tengo nada! ¡Claro que sí! ¡Mira tu cara! ¡No, yo no tengo nada! ¡Beni! ¡Beni, en serio! ¿Te sientes bien, Beni? ¡Beni, no, Ale! ¡Alégate, Daniel! ¡Beni, Beni! ¡No, están diciendo que tengo cara de no sé qué! ¡Beni, Beni! ¡Mira, Beni, te regalo esto! ¡No, no quiero tu flor! ¡Ah! ¡La rechazó, Ali! ¡No quiere tu flor! ¡No quiero esto! ¡No, no quiero estar en esta clase! ¡Usted, profesor, no sabe nada! ¡Tú, usted, no lo sabe! ¡Ah! ¿Pero qué haces, Beni? ¿Pero por qué insultas al profesor y nos insultas a nosotros? ¡No, Beni, morita! ¡No sé! ¡Alumno, no sé qué tiene su compañero! ¡No debió de hacer eso! ¡Sí, profesor! ¡Profesor, le puede decir a Ale que se acerca a la esquina! ¡Que hay que alejarnos de la puerta! ¡Aquí a la esquina! ¿A dónde estás, Ale? ¿Acá? ¡No! ¿Para qué te estás sentando en mi sitio? ¡Bueno, es que tú dónde vives! ¡Ven a mi esquina! ¡Ven a mi esquina! ¡Que tenemos que hablar de algo importante y serio! ¡Ahí! ¡No tan lejos! ¡No tan... ¡Más un poquito! ¡Ahí! 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 ¡Ali! ¡No, pero así no! ¡Así no, morita! ¡No, ya sí! ¡No sé! ¡Que tengo un problema! ¡Ali! ¡Que tenemos que hacer algo para recuperar a Benny! ¡Beni, Benny! ¡Beni no puede estar así! ¡Pero qué vamos a hacer! ¡El mago nos puede ayudar! ¡Sí puede ayudarnos! ¡Pero es que la luna maldita sale en la noche! ¡Entonces ven a mi casa en la noche! ¡Y vamos al mago! ¡Y tenemos que recuperar a Benny! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Te lo hago, profe! ¡Nos comamos! ¡Ale, ya es de noche! ¡Tenemos! ¡Escúchame! ¡Tenemos! ¡Yo sé! ¡Ay! ¡¿Qué golpeó, Ale? ¡Ale, escúchame! ¡Tenemos que ir al mago! ¿Ok? Porque estoy mirando a mis pies. No sé. Debería levantar un poco la mirada. Es que no soy muy profesional últimamente. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí otra vez! ¡Esos golpes! ¡Me da mucho miedo! ¡Escúchame, Ale! ¡Tenemos que salvar a Beni! ¡Tenemos que volverlo a su normalidad! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! ¡A dónde el mago! ¡Es verdad! ¡Ahorita mírame a los ojos! Te miro a los ojos. ¡No de cerca! ¡Exacto! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Te estoy tratando de mirar a los ojos! ¡Ay! ¡Más arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí Dios! Es que últimamente, ya sé, tengo problemas de captación. ¡Tus ojos son igual a este color! ¡Oh! ¿Al qué? ¿O me has dicho que soy una semilla? ¡Oh, tontita! ¡Que tus ojos son de color verde! ¡Mejor vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de lavo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya sé! ¡Ay, cuidado! ¡Ese pulpo! ¡Ten cuidado! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate ya! ¡Levántate ya! ¡Aguámonos! ¡Que es de noche! ¡Nos puede pasar muchas cosas de noche! ¡Mira la luna! ¡No, no, no, no está muy fea! ¡No, no, no, no! ¡Muy fea! ¡Muera, no, ya sé! ¡Señor, no! ¿Cómo le llamamos? ¡Mago, mago! ¡El señor mago! ¡Hola, mago! ¡Buena noche, señor mago! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué te ríes, Ale? ¡Ale? ¡Yo no sé! ¡Yo no sé de qué me río! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí, pero el mago no respondió! Y ya no respondió más Sí, lo dijo un poco raro, ¿no? Antes sí, buenas noches, señor mago Y esta vez, respóndame Buenas noches Buenas noches, señor mago Necesitamos su ayuda Ya ve que la luna maldita está poseyendo la noche Y tenemos que salvar a Benny Porque está transformado en Benny maldito Es verdad, señor mago Oh, ¿lo quieren salvar? Sí, usted tiene una poción para... otra vez un golpe No puede ser, ¿qué está pasando? Bueno, pero ¿dónde se golpeó? No sé, yo sí, pero bueno Mago, ¿usted sabe cómo encontrar una poción Para salvar a nuestro amigo? Si lo quieren salvar Una adivinanza tendrán que tomar Ok, díganlo la adivinanza Nosotros somos profesionales en eso ya Bueno, la adivinanza es así Ok Para Benny salvar Al árbol más grande deben llevar ¡Hala, hala, hala! ¡Uy, yo soy muy miedo! ¡La tormenta, la tormenta! Ok, entonces para Benny salvar Al árbol más grande Hay que llegar ¡Ah! ¡Ay, no! Es culpa de la luna maldita Vamos, 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 chicos Vamos, sale, vamos, sale, vamos, sale Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, pero, ¿y la adivinanza ¿Cómo la vamos a resolver? Es lo que estoy pensando, chicos Ustedes ya adivinaron ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque yo aún no sé Dime ¿Acabaste de ver eso? ¿Qué cosa? No, ¿qué pasó? Ay, la luna Pasó tierra Pasó tierra por acá No, no vi nada Lo que sí es que la luna Me da mucho miedo Ale, mírala ¡Era la tierra! ¡Era la tierra! ¿Qué? ¡Uy, ese no es la tierra! ¡Eso es un gusano! ¿Qué haces? ¿Es un gusano? Sí, no lo vi No, no es tierra Es un gusano Pero escúchame ¿Cuál es el árbol? A ver Repitamos la adivinanza Para a Benny salvar El árbol más Al árbol más grande Deben llegar Ay, no Sí, tenemos que hacer esto rápido Porque me da mucho miedo A ver ¿Cuál es el árbol más grande? ¡Ese de aquí! ¡Ese! ¿Cuál dijiste tú? Este de aquí Hay por allá un perro ¡Ese, ese, ese, ese! Ese es el más grande Seguro A ver Voy Voy Eh, eh Deseanme hacerte morita A ver Sube, 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 sube Yo subo contigo Vamos a ver si acá arriba está Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Sube, sube, sube No, no hay No, es que este no es el más ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale, morita! Ya sé cuál es Yo también ¿Sabes cuál es? ¡Ay! Tenemos que ir, morita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¿No pensabas que ya? ¡Vá, corre, corre! ¿Ya pensabas que ya qué? ¿Tenemos que ir a ese árbol? Ya, pues que ya vamos a ir a correr Pues sí Pero por eso tenemos que llegar rápido Tenemos que salvar a Benny Imagínate que Benny no vuelva a ser ¡Ay, ahorita, ahorita, acá cerca hay algo! ¿Qué? ¿Dónde? Pues mira esto ¡Ay, yo me hice miedo a los esqueletos! ¡Ale! ¡Ale, ahí secuestran! ¡Vete de ahí! ¡No te pongas! ¡Oye! Este árbol crees que sea Porque es el más bonito El más visto así grande Yo también creo Pero los truenos dejaron de sonar, ¿no? Ya sé ¡Ay, la luna! ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Espérate Es por aquí Es por aquí Es por aquí Tenemos que subir por aquí Por aquí, por aquí Sube rápido, rápido, rápido ¡Ay, hermano! Pero ¿para qué lo quieres tener en el bolsillo? ¿De qué estás hablando, Ale? ¿De qué estás hablando? Ok, ya estoy aquí A ver, pero ¿por dónde se sube? Espérate, pero ¿por dónde se sube? ¡Estoy subiendo, monito! ¡Ale, Ale! ¡Vin! ¡Vin rápido! ¡Ale, Ale! ¡Aquí está! ¡A ver! ¡Ahí están, Ale! Solo agarramos una Solo agarramos una por si acaso A ver Pero bueno, dame una Dame una Salvar a Benny Ahí dice salvar a Benny Salvar a Benny Ok Ay, no, la luna Mira cómo se ve la luna ¡Ay, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tenemos que bajar e ir a casa de Benny! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Ale, Ale! Tenemos que entrar sin que se dé cuenta ¡Ay, ay, ay! Exacto, así, así, así Corre, corre, corre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! Pero, pero, ¿y ahora, y ahora con quién abre la puerta? Yo, yo, yo tengo Mira, 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 mira Callado, callado, ¿ok? ¿Qué es esto, amorita? ¡Ya está! Ya está, shh, nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Tranquilo, tranquilo, shh Mi arco mágico Ahora, ¿dónde duerme Benny? ¿Dónde duerme Benny? Yo no sé ¡Abre esa puerta, abre esa! Va, si aquí está, la tiramos a la cuenta entre los dos, ¿va? Y, tres Dos Espera, antes de abrirla, antes de abrirla, amorita ¿Qué pasó, qué pasó? Por si de pronto morimos, ven Ay, no vamos a morir Tranquilo, tranquilo Tres Dos Uno Uno ¡Ahí está! Tíralo, tíralo, tíralo ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Benny! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! Hay muchos zombies, escucho a estos zombies Ya, esto se está volviendo ¡Ay, no! ¡Un zombie ahí! Espérate, lo mató, espérate Espérate, vete de ahí ¡Ale, muévete! ¡Ale, yo lo mato! Ya está, Ale Yo lo maté, ya ¡Binny! 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 ¿Qué pasó? ¡Esto es ya como tú, normal! No sé, yo aparecí desmayado en el baño No recuerdo nada ¿No recuerdas que fuiste muy malo con nosotros? ¿Y nos insultaste? ¡No! No, recuerda que tenías la cara... ¡Binny rosita! Sí, la depreciaste No, yo sí la quiero ¡Dámela! Dijiste que... Dijiste que Ale era muy tonto, feo y niña No, claro que no Sí, a mí me dijiste fea, tonta y niño No, yo los quiero ¿Por qué no los quiere? ¿Por qué? ¿Qué? Dijo que sí Dijo que sí Dijo que sí los quiere Sí, los quiero Sí Ay, ¿quién es el bolsito más bonito de todo Pueblo Mermelada? ¡Yo! Ok, ya está Este es Benny, ya está Ya rescatamos a Benny Ale, ya lo hicimos Dame esos cinco Ahora me pueden despejar Porque mi casa está destruida Eh, yo digo que... Bueno, Ale, vámonos Corre, corre, corre ¡Corre! 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 ¡Corre!